Este gigantesco hueco, ubicado en las calles Guayaquil y Pedro Carbo, en varias oportunidades, ha sido tapado por cuadrillas municipales, la última fue hace cuatro meses. Sí, hace cuatro escasos meses, con motivo del centenario de la ciudad, pero resultó tan mala la operación que hoy otra vez está allí, como fiel reflejo del pésimo estado en que está la ciudad, en materia vial y en otros órdenes. La comunidad no aguanta más tanta irresponsabilidad. Trabajos de pésima calidad que se dañan, en menos de lo que canta un gallo, son los que ejecuta el municipio que no preside el alcalde Azán. El arroí está pésimo, está turro, y no sé qué pasa el señor alcalde este, está con los brazos cruzados no hace nada, por donde quiera está roto, por donde quiera está dañado. Entonces debe de, yo ya no pertenece que siga en la... ¿Usted le daría el voto al señor alcalde? Ni Dios quiere. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, amigo? Porque está portando mar, pues. Ya dos periodos y no hace nada. Usted por ahí vea, para allá, cómo está eso. Inmundadito. Hasta adentro de la casa me estaban metiendo el agua. ¿Usted por donde va, hay cualquier cantidad de huecos? Por donde quiera, oiga. Pero claro, Villamira está hecho un solo desastre. Nueve de octubre, por allá también. Así ve la ciudad, el ciudadano común. Es imposible tapar el sol con un dedo. Trabajos de pacotilla que están a la vista. Pior hermano, y así pide el alcalde, pide la reelección. Que es imposible que le van a dar los milagreños. Está destruido, Milagro. Claro, lógicamente. Y ahí sí dice que otros prometen y no cumplen. Él es el primero que no cumple. Es imposible transitar por casi todas las calles de la ciudad. Milagro está destruida. Milagro indundado, hermano. Está destruido, ¿no? Destruido. Totalmente destruido. Los vehículos que no podemos andar porque se nos dañan. Mira el tremendo hueco en la esquina. Eso, mira, mira que la municipalidad no hace nada por el cantón. Pero sin embargo el alcalde pide el voto para la reelección. Eso es pura demagogia nomás. Ya no confiamos en ese alcalde. ¿Usted le va a dar el voto? Que lo que pase, no estoy loco. La indignación de muchos milagreños al ver a su ciudad destruida se justifica. Los pésimos trabajos realizados en materia vial no duran. Se dañan en un abrir y cerrar de ojos. Vicente Peso, Tele Milagro.